Hola que tal chicos, es un gusto para mi traerles un nuevo video, el día de hoy iremos a bodega por los componentes para ensamblar un equipo bastante potente, nos referimos a la PC Gamer Pride Gaming VBA Stingray, seguramente te estarás preguntando ¿VBA? ¿Qué significa esto? Te lo explico brevemente, es una línea que crea equipos para que saquen el máximo partido a sus componentes otorgando un máximo rendimiento, ya que los mejores componentes de esta marca y sus siglas son Power by ASUS. Dicho esto, es hora de pasar a elegir nuestros componentes. Comenzaremos por el procesador, elegimos un Intel Core i7 con 8 núcleos, 16 hilos y 4.8 GHz, el cual será un excelente aliado si lo que deseamos es hacer modelados en 3D, o bien editar, renderizar e incluso hacer stream en calidad ultra de muchos de los juegos de moda. Después en la tarjeta madre estamos viendo el modelo Z590 WiFi, equipado con un potente diseño de alimentación, soluciones integrales de refrigeración y opciones de ajuste inteligente. Esta motherboard cuenta con dos puertos para M.2 e incluye disipadores pasivos que evita altas temperaturas. Enseguida elegiremos una 3070 de 8 GB, la cual soporta una resolución digital máxima de 7680 x 4320. Cuenta con una cubierta de aluminio bastante robusta y a su vez un diseño industrial serio, con una combinación de colores en escala de grises, es un modelo bastante elegante. Para acompañar el procesador, encontraremos un disipador todo en uno de 240 mm RGB. Es perfecto para entusiastas de la iluminación RGB, ofrece un rendimiento bastante bueno, mantiene colores y diseños únicos que se adaptan a cualquier estilo. En el almacenamiento elegimos dos opciones, un SSD M.2 NVMe de 500 GB y un disco duro SATA de 2 TB. Te recordamos que todos nuestros equipos se envían con Windows 11 de prueba instalados en el SSD. Como memoria RAM, tenemos un kit 2x16 a 3600 MHz, pero si aún no te es suficiente, la tarjeta madre soporta hasta 128 GB en memoria RAM. Por último, la fuente de poder. Nos encontramos un modelo con 750 Watts Gold Full Modular, asegurando una operación eficiente, produciendo menos calor, reduce el ruido y aumenta la confiabilidad para todos tus componentes. Pero antes, te recuerdo que si el contenido es de tu agrado, puedes dejar like a este video. Y si aún no te has suscrito al canal, considera hacerlo, así como activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Con esto, ya estarás apoyando bastante el canal y nos ayudarás a seguir trayendo este contenido. Iniciamos las pruebas con Forza Horizon 5. Este maravilloso juego de carreras ambientado en un entorno de mundo abierto con sede en México, lo disfrutamos en gráficos ultra. Mostró un rendimiento entre 80 y 100 FPS estables, es un juego bastante bien optimizado. También hicimos pruebas con Apex Legend, en gráficos personalizados que se mantuvo entre 120 y 140 FPS. Si quieres jugar este tipo de juegos en competitivo o hacer stream, te recomiendo configurarlo en gráficos bajos, para mantener un rendimiento estable por encima de los 144 FPS. Ahora, pasamos a un clásico bastante divertido, Shadow of the Tomb Raider. Lo disfrutamos a 65 FPS en gráficos personalizados. Es un juego bastante completo, con buenas cinemáticas, vistas de un mundo bastante llamativas, pero sobre todo excelente jugabilidad que podrás disfrutar con tu nueva PC. Después pasamos a Far Cry 6. En gráficos ultra se mantuvo a 60 FPS estables. Es un juego donde no para la acción, y este equipo nos lleva a un poco de disfrutarlo al máximo, de una manera muy completa con un gameplay bastante fluido, como podemos observar en pantalla. Por último, hicimos una prueba en stream del nuevo juego Lost Ark, que lo jugamos entre 130 y 144 FPS estables en gráficos personalizados, demostrándonos que aunque en stream se ve bastante fluido y con una muy buena calidad, lo mejor es que con este equipo, puedes generar contenido por muchas horas seguidas, sin preocuparte por las temperaturas. Para finalizar, tengo que comentar que esta es una de las PC Gamer gama alta más estables en las que hemos hecho pruebas. Ya que en su mayoría de juegos, mantuvo buenas temperaturas en sus componentes, y como siempre te mencionaré juegos en los que puedes hacer stream y disfrutar de ellos en buena calidad, juegos como Fortnite, Warzone, Valorant, Genshin Impact, Rainbow Six, déjanos en los comentarios qué te pareció este equipo? O si te gustaría que hagamos pruebas en programas de edición y trabajo, no dudes en comentar para atraerlos próximamente. Les agradezco mucho por llegar al final de este video, nos vemos hasta la próxima.